Sí, señor. Sí, hoy está despejada, mira, hasta la cordillera central. Ah, sí. Y es más alta que la occidental. Tenemos la fortuna hoy, domingo 18, de verla. Y esta es la occidental. La pico de panse. Pico de oro, perdón. Pico de oro, pico de panse arriba. Bueno, ¿y qué tal les ha parecido el recorrido? Y muy cortico, todavía no ha sido tan... Porque normalmente andamos todo esto. No, pero caminamos casi que a una hora y media. ¿Sí? ¿Les gustó el recorrido? Sí. Muy bueno. Recomendadísimo. Muy bueno. Más de hora y media. ¿Sí? ¿Dos horas? Sí, dos horas. Y ese que fue cortico. La tiramos cinco, seis horas. ¿Sí? Sí, sí. Cuando la gente quiere caminar, hay gente que no le gusta caminar, hay gente que es perezosa. ¿Este barrio cuál es? Este es el cortijo. Ese allá es Brisas de Mayo, el día allá es Pueblo Joven, el día allá es Cañabralejo, el día allá es Venezuela. Hacia allá va El Isario, hacia allá Tierra Blanca y Siloía del Fondo. Vamos empatrandando la memoria por Siloía, este es el único de 18 de octubre. ¿Qué pasa que bajamos a este? Caminando. ¿Te acuerdas que bajamos? Y no te olvides en este. Gracias.